Hola. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo te llamas? Rosa Moraga de Villarrica. Bien. Y Rosa, cuéntame cuál es tu talento. Showwoman. Showwoman, sí. O sea, cantas, bailas. Sí, ahora en este momento voy a hacer, voy a cantar Tina Turner, voy a tratar de que salga lo mejor posible. Ya. Luego bailo danza árabe y termino con onda disco. Ah, bien. Todo el mismo show. Espero bien que salga todo bien. Antonio, lo diré para ti, ¿eh, Antonio? Cambio. ¡Gracias! 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 Rosa, 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 maravillosa como Blanca Rosa. Como Blanca Diosa. Como Blanca Diosa. Rosa, te felicito por haberte atrevido a venir a este escenario a hacer lo que te gusta hacer. Ahora, para llegar a un nivel de show, para este escenario, hay que recorrer mucho camino todavía. Exacto. Por eso las cruces rojas. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muy bien. Chao.